Toda su frustración sensual Sufre y trata de arrancar No hay sensualidad Solo erótica y su Sin amor Ella no espera a nadie más Todo su amor lo guardará Cerrando en la ciudad Jugando a hacerse conquistar Miente a su corazón Si existe un lugar en el mundo Donde pudiesen encontrar Ese vacío que Un esquema toda Y en el mundo Y en el mundo Porque De la